Gracias por su asistencia para el Día del Patrimonio. Nuestro grupo voluntario, grupo Tacitas, que surge para el Museo Afón, lo que busca es poner en valor, es resaltar, entender, explicar lo que son las fieras Tacitas. Las fieras Tacitas, con las que están en el clave del museo, son de las manifestaciones arqueológicas más antiguas de Chile. Tienen 10.000 años de existencia. Y a lo largo de 10.000 años han tenido diversos usos culturales. El primer uso cultural, adelante por favor, fue cuando hace 10.000 años, adelante. Por el cambio climático que hubo en el mundo, el ser humano requiere otros hábitos de subsistencia, otros mecanismos de sobrevivencia, ya no dependía de la megafauna, sino que empieza a moler semillas de agua creativa. Para eso recurre a esto. La primera Tacita es esta. Si se gusta, se pueden acercar, ven. Y los seres humanos, en algún momento, empiezan a generar circuitos económicos. Vale decir, recorrían un lugar, un punto donde quedan Tacitas, para después de volver a ser lugar. Vale decir, es la primera demostración concreta del territorio de los pueblos urbinarios en este continente. Acumulaban semillas. Digo un momento en que en la historia de la humanidad se producen, en vez de los circuitos económicos, el acopio de semillas. Se crea hace 14 o 11.000 años, más o menos. Está documentado en Cortáñez, lo más antiguo, donde para acumular semillas, y para evitar que se las pongan con los animales o ratones, etc., generan una especie de silos, hoyos, borrados en piedra. Esa estructura arquitectónica en piedra es lo más antiguo que se conoce, y establece lo que conocemos como sedentarización. Y eso es miles de años previo a la agricultura. A todos nosotros en colegios nos dijeron que la agricultura produce la sedentarización en las ciudades. No es así. La agricultura es miles de años posteriores a ese proceso. Y esta explicación da cuenta de cómo algunos artiólogos y especialistas han elaborado lo que parece que es lo más probable. Entonces aquí ustedes acomen semillas para ser trabajadas. ¿Por qué se hace esto? Porque a medida que los seres humanos tienen un elemento que les asegura la subsistencia, nos dedican todo el tiempo a recorrer buscando alimentos. Por lo tanto pueden también hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Lo que conocemos como cultura. Y esta cultura se asocia, por ejemplo, a visiones del más allá, a visiones de las jerarquías sociales. Pasen, por favor. Y cuando tenemos un grupo que apropie semillas y las junte en un sitio para trabajarlas, para producir harina, etc., lo que estamos generando es gente que trabaja para subsistencia, gente que organiza el trabajo y gente que defiende la competencia. Hay estructuras sociales que se legitiman a través de ritos, de creencias, etc. Cuando las fiestas citas dejan de ser funcionales económicamente, porque ya no hay necesidad del bosque nativo, porque ahí está la estructura, la cerámica, que hay los recursos, mantienen importancia ceremonial. Como siempre se han juntado ahí, se siguen juntando. Y eso proyecta la organización social de los grupos humanos. En las casitas, el jefe que consumía primero el alimento, o la sangre primero, después su familia, después los guerreros, y así se reflejaba socialmente, en la estructura de estas citas, la organización social del grupo. Y había explicaciones de la convulsión de cada pueblo para entender eso. Además, nos encontramos con que los pueblos antiguos, y los españoles, simultáneamente, cuando llegan a América, entre sus creencias, sobre la propia medicina, pensaban que sangrar generaba las enfermedades. Y es así como existía el Keufu, aquí en la zona, y aquí hemos puesto el espejo, el sangramiento, el sangramiento, el sangramiento, el sangramiento, el sangramiento, y al mismo tiempo, encontramos que vemos que aquí, cuando después de una lluvia, como hoy día, por ejemplo, ayer cayó agua, queda agua en los pocitos, las pocitas de las fracasitas, y los antiguos seres humanos, esperaban el guanaco y llegar allá, y lo cazaban. Sabían que iba a llegar el guanaco, pero para que el guanaco volviera, a hacer un ritor, para que devolviera el guanaco. Ahí han ido a domesticar al guanaco, porque el guanaco es una especie salvaje. Ustedes saben que, ¿cuántos tipos de eupénicos, eupénidos en América del Sur? La llama, la alpaca, la licuña, y el guanaco. La licuña y el guanaco son salvajes. La llama y la alpaca no. Son producto del proceso de explicación genética que se han hallado en los antiguos del territorio. No existen en tal naturaleza. Son producto de la acción del ser humano. Entonces, es una idea. Como los himnos generaban la masticación del guanaco, sí tenían guanacos capturados. Mantenían guanacos capturados, no para la masticación, sino que para sacrificios rituales en determinados momentos. Y eso se llamaba chiqui hueque. Cuando llegan los españoles y traen las ovejas, y los mapuches entienden, o alpaca no ser los españoles, entienden que esas ovejas no se comían porque me dio hambre, sino que en determinado momento, hay una forma de procesar la oveja, hay una forma de certificarla. Toda la tradición cultural del español, que era lo doméstico, para la persona originaria de este continente, tomó características rituales. Y la oveja pasa a denominarse chiqui hueque, que era el nombre del monarco romano. ¿Se fijan? Entonces ya entendemos que le dan el mismo simbolismo. Hay cosas que no podemos entender porque ya no están. Pero dejar evidencias de que la convocación del mundo es distinta a la del español. Y distinta a la que tenemos nosotros hoy día. Pero que sin embargo, sus diferentes mapuches aún conservan. Por ejemplo, estos mapuches, ¿cómo se llama? ¿Eso tomarse la sangre del animal? ¿Quién sabe? ¿Niachi? Hasta el día de hoy se consume el niachi. Y tiene que es la convocación del mundo. O sea, no corresponde tanto ¡Ay, pero qué cruz, qué maldad! No, no, no. No, es su misión. Por tanto, hay que respetar la diferencia en cuanto a la que... Yo no haría eso, a lo mejor. Yo sí lo he hecho, porque yo lo vi con un niachi. Pero hay dos razones a las que no. Bueno, así como se respeta el que no quiere consumirlo, hay que respetar el que sí lo hace. Y el sacramiento... Oye, qué supersticioso es eso. Bueno, perfecto, pero pensamos que eso supersticioso vivía. Hasta el siglo XIX, en Occidente se vivía la gente sin sacramiento. Entonces, para cuando los occidentales lleguen a América y que hay gente que los muchachos decían esto, lo encontraron muy adelantado su ejemplo. Así mismo, si por favor, vamos a acercándose con esta otra maqueta. Aparte de los elementos que eran duros, que eran difíciles de voler, porque ya viene, sabemos, con la de esa arqueológica, de Monteverde. Hay que saber lo que es Monteverde, ¿no? ¿A quién le suena Monteverde? Monteverde es el sitio arqueológico más antiguo de América. Más antiguo de América, el... el escupamiento temporal más antiguo y estar solo solo. Eso constituyó el paramento por el norte. No significa que no haya sido por el norte, significa que no hay evidencia más antiguo más allá. Y se quedó la evidencia ahí por especiales condiciones de conservación del lugar. Estuvo mejor un solo día y pasó una creciera del estero y se quedó con barro y todo. Pero están las huellas humanas. Están ahí. Y los que ven las fotos verán que están los nudos donde eran animales de las maderas, las cacas, que están al fuego donde estaban cocinando. Todo eso está. Y los morteros de madera, los científicos nos van a sacar qué tipo de cosas estaban consumiendo, que estaban jugando ese día. Es más, en Monteverde se encuentran unos bolos. La gente mascó algo y no se lo comió lo que pasó de eso. Era un bolos. Bascaron unas cosas y lo agotaron. No se lo comieron. Entonces los científicos analizan de qué se trata y lo que encuentran es que la hoja es de árbol. Y establecen por la farmacopeia local, por lo que los indígenas locales actuales conservan de tradición medicinal y uno establece o teorizar de qué estaba enferma la persona que mascó eso. ¿Y sabían qué buscaban los indígenas cuando bajan ese tipo de hoja? No, no. Los indígenas son medicinas. Hace 14.000 años. Y esto no son también el sexo, no el sexual. Podrían moler en cualquier parte de la semilla y el filo, en la misma hoja. Pero hoy no siempre las casitas, porque las casitas hay una costumbre que vivían hace 10.000 años y no había ha sido interrumpida. Cuando llegan a los españoles a América, a estas zonas del territorio, ven que se reunían en la piedra. Los mapuches eran indígenas que no estaban en su vida, venían en su vida, venían como casas pistas, se las rapían por todas partes, los vían de uno para el lado de otro. Y cuando ven que se vuelven las piedras a estas citas, eso se denomina pura caudil. Entonces el español, el jefe le decía anotó, ¿qué están haciendo? pura caudil le decía eso. Anota, escribe, escribe. Pura caudil. Ah, si era caudil. Estaba más al norte y la misma historia, otro español, ¿qué están haciendo? pura caudil. Anota, anota. Pura caudil. Y empezamos a deformar lo que los de su lejo estaban diciendo, que era reunirse en la piedra. Más al sur aún, en el lago ranco, me contaron que el primer mapa de Chile de Alonso Valle en 1646, un tocónimo relevante es pura caudil. O sea, cada cajón que es pura caudil, ¿cierto? Pero los kilómetros de terceros militos. Vamos al lugar y no encontramos nada, no sabemos qué hay. Los adultos se crean rituales. ¿Y por qué la corranco es tan importante? Porque la corranco era el lago donde al avance de la lava formó un tapón a un nuevo mapa con piedra sólida y una cubratina. Con las crecidas pasaba por encima de todo el borde que tuvimos un nivel y cubría como cuando subía el nilo y cubría todo de nilo lo mismo. Entonces, el bosque inmediato era muy fuerte. Y eso también de que miras la época. Lo que es que el año está el borde del lago, el predil de piedra estaba visible. Y en ese lugar oradaban porque el avión era sagrado. Entonces, nosotros tenemos que entender como lo explican acá y nos invito a leerlo que esta cita tiene lugares sagrados para los niños. Ahora, yo no soy lo que era de esa religión, podrá decir alguien, por lo tanto, para mí no es sagrado. Perfecto, que no sea sagrado. Pero se ven ustedes que esto es monumento nacional o sea, si algún desagreado se lo puede causar de daño a una buena cita debería ser preso porque lo que es el rey es un monumento nacional, no se deberían tragar, no sé, aquí no habrá oro, pero hay gente que durante que eso se hace hoy para buscar oro, no hay joyas, eso no existe. La joya es eso mismo, el tesoro es eso, el patrimonio es eso y es de todos nosotros. Estas cosas no deberían tener dueño. Nosotros no deberíamos hacer estas citas porque son las porciones de dos cosas con hoyos. O sea, nos apoyan para casa. Si fuera un sitio geológico del tipo cementerio con Chal no faltaría el despiteriador que les pueda sacar recuerdos y no se imaginen el daño que hacen. Un sitio geológico cuando los que no conozcaban y van sacando cosas y van sacando cosas, lo que hicieron, ya me quedan de nada, cuando llegan abajo ya no queda nada. Es como si usted estuviera leyendo un libro y a medida que lo van leyendo van a sacar dos que las van quemando. Bueno, hay gente que hace eso, pero no es como el texto. Lo que estamos haciendo es buscar la forma de que ese libro sirve para lo que es, que es para leer, para entregar la información. Y este libro tiene la información si la puede traducir alguien que la entiende que es un arqueólogo. Nosotros no hacemos odios, excavaciones, nada. Partimos con voluntarios de arqueólogos, sí, pero nuestro objetivo es ir a excursiones y se quiere traer a la gente. Yo quiero agradecer la paciencia de haberme escuchado hasta el rato. Los invito a ver los pezones, a esta asociación y disfrutar de la maqueta. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Alguien de la pregunta? ¿Alguien tiene esta cita? ¿Alguien tiene esta cita? Yo he visto en Reynaca, en el sector cero, hay una ropa que viene a hacer y ahí yo he visto un ojo así. O sea, no estoy sobre la cita, no se hable y no se hable y no se hable y no se hable Ah, hay que ver que son naturales. ¿Y a cómo se tiene naturales de la que es artificial? En el borde marino puede darse que hubo una piedra y con el radiaje hizo la vuelta y que hubo un inciso. Eso puede darse. En Montemal, por ejemplo, hay y tienen una duda si son naturales o no. Lo que sabemos es que los héroes, los primeros pobladores de los pescadores de los changos de esa época la ocupaban para hacer sal porque se acababan pescados, pueden decir, pero podría ser que se hable y la ocupaban con la cita cultural. No hay que saquen fotos de eso cuando daño,